Para ocupar la opción de curvas, necesitas ir donde esta la manita con el dedo alzado. Te vas a la herramienta de dibujo hasta el final y escoges esta curva. Y después te a los cierras, vas presionando puntos para hacer formar el dibujo. Y vas presionando varios puntos. El punto rojo es la base, el punto inicial y los puntitos azules los puedes mover para ir haciendo, formando tu dibujo o figura que quieras hacer. Algo así, con esto vas borrando cada punto. También si los presionas los puedes mover. Y esto... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!